Diputado Guaidó, usted en este momento tiene una gran responsabilidad con el país y por tanto reclamo sus indéresis, su sinceridad. Despójese por favor de su ego, de su vanidad y de cualquier miseria humana que pueda acompañarle. Son tiempos en que a usted le reconocen un interinato que no es otra cosa que una caricatura 60 países y esos 60 países tienen que sentarse a conversar con el gobierno nacional a fin de dar el apoyo a todos los ciudadanos venezolanos que se encuentran sufriendo de la pandemia en cualquier parte del mundo. Además de todos los venezolanos que aquí nos encontramos, por favor actúe con absoluta objetividad. El país lo reclama, usted sabe que la vía es la electoral.